¿Qué ocurre en los accidentes? Los accidentes tienen la connotación de traerte a la hora, el hacerte consciente de algo que tienes, que estás viviendo. Exacto. Bien, por una parte eso. Y por otra parte también los accidentes están enlazados con historias que han tenido los antepasados y que se expresan en tu vida. Bien, cuando tú traes mucha información, una carga de información y energía muy potente, en tu vida esa información se va a mostrar de una forma muy clara, puede ser con un accidente. Y entonces para saber de qué viene ese accidente o qué se está representando en ese accidente tenemos que encontrar los detalles. Por ejemplo, si tenemos un accidente en el coche, el coche es la representación de nosotros, salvo que sea un coche prestado. Si es el coche de mi padre, pues lo mismo, ya tengo que ver otra relación que estoy haciendo ahí. Si el coche soy yo, lo que tengo que ver lo siguiente es en qué parte del coche he recibido el golpe, también si he tenido yo daños físicos, pues cada una de las partes de mi cuerpo también tiene un simbolismo, y con eso, pues podría llegar a entender qué ocurre, ¿vale? Mira, se me ocurre un caso de una amiga. Resulta que esta amiga es mexicana y tuvo unos antepasados que recibieron dinero de un revolucionario durante la época esta convulsa de México. Pues cuando el revolucionario volvió a recoger su dinero, no estaba. Y parece ser que el revolucionario les pasó por encima con los caballos a esos antepasados y murieron. En su vida, ella tuvo un accidente cuando empezaba a subir la cuesta del éxito. Ella tenía un negocio y le estaba yendo muy bien y de repente, conduciendo por una carretera, le pasó por encima literalmente una camioneta. Es decir, le pasaron los caballos por encima también. Ahí tenemos el reflejo de lo que ocurrió en el pasado y que se está mostrando con ese accidente, pero de manera simbólica. Ya no hay caballos reales corriendo por la mayoría del mundo, por el mundo occidental, ¿bien? Pero tenemos los caballos simbólicos, los caballos del motor, ¿no? Que también te pasa por encima. Y ella, pues, tuvo un accidente muy grave. Por eso se puede dar esta fractalidad, por ese carácter simbólico. Y me estaba viniendo mucho la palabra destino, ¿no? Y como el mito de Perseo, puede ser. Como algo que se repite, quizá. Podemos escapar de todo esto. En todas las tragedias griegas, ¿no? Las tragedias de Dippo y todas estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!